Esta semana en Erick on TV Show la cosa se pone buena, pero buenísima, con nuestro invitado. Todo el mundo me conoce por Julio César Maldonado Light. Yo tuve la oportunidad de presentar muchas orquestas como Coco Van, Sergio Vargas, Eddie Santiago, Anthony Río. Sí, ahí en Villa, en Hawaica y fue que nace el inicio de Julio César Maldonado. Mira, ser locutor para mí es algo que verdaderamente representa muchas cosas en mi vida. Mi mamá, por ejemplo, salió embarazada aquí en Santo Domingo y fue a darme a luz en un campito que le llaman La Cuchilla de Ollantagracia. Mi esposa se graduó de psicóloga. Ahora Dios se está abriendo puertas. Termine, culmine ya mi estadía en los negocios y dedicarme por completo a la obra del Señor. Es que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Y la palabra de Dios dice que Cristo está a la puerta y debemos de estar preparados. Porque el mismo Jesucristo dijo, nadie irá al Padre si no es por el Hijo. O sea que tenemos que buscar de Cristo ahora y preparar nuestra vida antes de partir de este mundo. Ya saben, sintoniza nos por Facebook y YouTube Live, Telekanal 28, Exito Vision, Telecable Dominicano, Viva Life TV y otras plataformas numéricas. Eric en TV show, the best is still yet to come.